Nueva década de 10 personas son posibles suicidas. Cada año, millones de personas cometen suicidio. Las cuestiones relacionadas con la salud mental se están convirtiendo en la mayor preocupación en el planeta. Será la causa principal del aumento de rupturas de relaciones y el ausentismo en el trabajo. En las últimas décadas, la tasa global de suicidio se ha incrementado en un 60%. Conocerte, ni siquiera conoces la palma de tu mano. Eres tan desconocida. Entonces tu organismo pues siente todo, lo asimila y muchas veces su reacción es sentir miedo. Miras al espejo y no me conozco. Es simplemente una sensación natural, inclusive te puedes hacer una amistad con el miedo y la puedes dominar. He tenido intentos de suicidio, varios, no uno, varios. Me han internado en hospitales psiquiátricos. Iba a encajarle unas tijeras a mi hermana en el cuello. Entonces ellos me iban a encerrar en la clínica. Pues yo creo que un consejo para todas las personas tristes es que aunque sea de verdad dejen una ventanita abierta para ayudarse porque entonces hay que empezarlos a inyectar que tú eres muy importante en este mundo, en esta vida. En México la tasa de suicidio se ha duplicado, a casi al doble del promedio mundial. Entre 2006 y 2009 se produjo un incremento del 25% en el número de suicidios de mexicanos entre de 15 y 24 años. En 2012 el número de suicidios, especialmente entre los jóvenes, seguirá creciendo rápidamente. Mi nombre es Zeus. Cuando alguna vez me pregunté qué tenía que hacer para deshacerme de la depresión, me di cuenta de que en realidad podemos pedir tranquilamente lo que queremos. Zeus Alcaraz es un adolescente mexicano en su último año de preparatoria. En 2012 comienza una nueva vida. Yo soy mexicano y en México el suicidio ha incrementado considerablemente de un año para acá. Creo que la razón de ello es que hay un caos en la información. Creo que no nos conocemos o nunca aprendemos a conocernos. Pienso que el dolor humano está basado en el miedo. Quizá el principal es el miedo al rechazo social o a la inadaptación. De seguir la inercia social o humana o mundial, pero no lo que en realidad queremos. No lo que nuestra conciencia nos dice. La gente llega a una edad adulta y está insatisfecha porque nunca aprendió a elegir. Pienso que en realidad el sentido de la vida es saber elegir. Quitar lo que ya no nos sirve de nuestra vida. A pesar de que sea doloroso en un principio. Creo que la solución es la verdad. Bueno, también el amor. Tal vez es en realidad lo que se necesita para dejar de sufrir. La solución es la vida. La solución es la vida. Gracias.